La Universidad Autónoma de San Luis Potosí inauguró la edición número 26 del Unibazar, una actividad que tiene como fin facilitar la adquisición de diversos productos a la comunidad universitaria, así como apoyar con los recursos obtenidos al fortalecimiento del centro educativo El País de las Maravillas y otorgar becas económicas a estudiantes del interior del estado y madres solteras universitarias. El Bazar Navideño se encuentra instalado en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y estará vigente hasta el próximo 4 de diciembre. La actividad fue inaugurada por el maestro en arquitectura Manuel Ferenín Villarrubio, rector de la institución, la presidenta del Sistema Estatal DIF Lorena Valle Rodríguez, la presidenta del Comité de Damas Voluntarias Maestra Gladys Farías Oliva, la presidenta del DIF Municipal María del Pilar Cardona Reina, el secretario general de la universidad doctora Noar Abram Casizariciaga, en representación del Comité de Damas Voluntarias Laila Gómez Atisha, así como representantes de los sindicatos académico y administrativo de la universidad.